Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Últimamente, en las últimas semanas, me he encontrado por todos lados distintas quejas en abundancia sobre Games Workshop. Por distintos temas. Por ejemplo, desde que fueron revelando la nueva edición de Kill Team, que esto ya tiene más o menos un mes, fuimos viendo detallitos de las miniaturas, detalles de las reglas y demás. Y luego, luego empezaron a salir comentarios de que esta nueva edición era una basura. Antes incluso de que algunos youtubers hicieran ya sus reseñas. A Games Workshop, algunos creadores les mandan los materiales antes de tiempo para que puedan irlos viendo, reseñando, hacer sus unboxings y demás. Y entonces, cuando tuvieron ya chance de publicar sus opiniones, varios estaban decepcionados en algunos casos. Decían que extrañaban algunas cosas, extrañaban otras. Y de ahí, muchos empezaron a hacer comentarios de que la nueva edición era una basura. Antes de que estuviera a la venta, antes de tenerla en las manos, yo leí reseñas que decían, el nuevo Kill Team es una mugre. O, ¿cómo es que hicieron esto? ¿Y qué onda con lo de las figuritas? Y ta, 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 ta. Quejas por todos lados, ¿no? Llovieron las quejas acerca del nuevo Kill Team. Antes de esto, también estuvo todo el escándalo acerca de las políticas de propiedad intelectual de Games Workshop, donde prohibía el uso de sus contenidos, de sus marcas, pues, en el desarrollo de animaciones fan-made, o del trasfondo y ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí se volcaron todos los fans en una de quejas. Además, algunos creadores dijeron que iban a dar de baja a sus canales porque sentían que, pues, estaban en riesgo de que los demandaran. Y se armó un irigote. Durante semanas he estado viendo podcast y videos de YouTube y demás donde dicen que Games Workshop es lo peor, que cómo se atreven a hacerle esto a los fans, que es gracias a los fans que la gente juega Warhammer 40.000. Y luego, pues, con el Warhammer Plus también me ha tocado ver mucho hate. Es decir, que es una mugre, que las animaciones están chafas, que pueden ver mejores cosas en otros lados, y que ta, 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 ta. Ya hablé ahorita de lo que es Warhammer Plus. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Creo que es algo muy común que pasa no solo con Games Workshop. En general, en todos los universos del friquismo se da mucho esto. Pero ahorita hablaremos un poco más del punto. En cuanto a lo de Games Workshop, concentrándonos en esa parte. El tiempo que yo llevo dentro de esto, que realmente es muy poco en comparación de algunos de mis amigos, o sea, yo tengo, voy para cuatro años metido en el Warhammer, he visto gente quejándose de las reglas de la edición, de la frecuencia en que salen los lanzamientos, ya sean muchos o sean pocos, siempre hay alguien quejándose, o habemos alguien quejándonos, siempre hay quejas de los precios, de qué es el juego más caro, o de qué por qué lo aumentan, o de qué por qué esto, o de por qué el otro. Y en general hay quejas de cualquier tipo de temas, de las políticas, de lo que sea. De que este nuevo libro, y por ejemplo, en el caso del compendio de Kill Team, efectivamente es una chingadera. Como dices, te sale un libro en mil pesos nada más para que puedas jugar con las otras facciones. Es una chingadera, sale carísimo por lo que trae. Pero bueno, siempre hay motivos para quejarse. Desde que yo entré aquí, hay gente quejándose. Pero, por lo que platico luego con mis amigos más veteranos, esto ha sido siempre. Cada año ha habido quejas de algo. Una facción que viene rota. En el caso de sexta o séptima, me parece que todo estaba mal, que realmente fue una edición terrible. Pero siempre de que no salen miniaturas para esto, o que estas miniaturas, ¿por qué no las han renovado? O ta, 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 quejas y quejas y quejas y quejas. Y entonces, por ejemplo, surgen las voces, ante todo esto que ha platicado reciente, que están sugiriendo boicotear Games Workshop, dejar de comprarlos, de consumir sus productos, o de ir con el chino, o sea, de comprar ricas o impresiones 3D, dejar de comprarle a la compañía que tanto mal le está haciendo a los fans. Todo es terrible, todo está mal. Y tenemos que obligarlos de esta manera a hacer que la compañía reflexione y cambie. Lo cual implica, por ejemplo, que si dejamos de comprar en todas las tiendas aquí en México, pues las tiendas se van a ir al carajo porque no van a tener nada que vender. Pero solo así Games Workshop nos va a escuchar. Y yo creo que eso no va a llevar a nada. Realmente. Insisto, fuera de que a lo mejor algunas tiendas truenen, de que no venden y su principal producto es Games Workshop, pues es probable que esas tiendas dejen de existir. Si es que realmente se hiciera esto de que la comunidad en su conjunto se pone de acuerdo y deja de comprar, pues lo primero que pasaría sería que aquí en México las tiendas tronarían. Dudo mucho que el volumen de ventas de nuestro país reflejara algo demasiado importante como para que Games Workshop volteara a ver. Pero pues creo que la consecuencia principal sería esa. Se jodrían las tiendas. Aquí el punto es, ¿cuál es tu enojo? Los fans, y aquí subrayo la palabra fans, se quejan de la falta de atención de la compañía hacia nosotros, los que somos, los que hacemos el juego. Y ojo, he escuchado esa palabra. Nosotros, los fans, hacemos Warhammer 40.000. Se quejan de las políticas, de los precios, de cómo la compañía no nos toma en cuenta. Y eso se ve tanto desde nivel global y luego podemos aterrizarlo a nosotros que somos aquí el mercado hispanoparlante y no nos pelan, no nos consideran, no nos mandan las cosas. Y aquí en América Latina menos, ¿no? Y creo que no va por ahí. A ver, de entrada. Y ojo, esto no es una apología a la compañía, ¿eh? No lo vayan a tomar como que yo estoy defendiendo a Games Workshop y creo que es lo mejor del universo. No. Todo lo contrario, está muy lejos de serlo. Pero a mí siempre me gusta ver las cosas con frialdad. Y haciéndolo de esa manera, para Games Workshop no somos amigos. No somos gente a la que aprecien. Los jugadores de Warhammer 40.000, para ellos no somos una comunidad. Somos clientes. Eso es lo que somos. Y eso es lo único que le preocupa a la compañía. Gente que compre sus productos. Si disfrutas o no su trasfondo, eso es cosa aparte. Si disfrutas o no el juego, eso es cosa aparte. Games Workshop no organiza torneos. No hace juego competitivo. No está pendiente de lo que pasa en la comunidad. Ellos únicamente están vendiendo el juego. Y principalmente las miniaturas. Me van a decir, porque ya lo han comentado muchos, sí, pero es que mira Corvus Belli, que están muy pendientes de la comunidad y están cerca de los jugadores y organizan eventos y llevan los rankings y te regalan las reglas y bla, bla, bla. Y sí, eso es cierto. Corvus Belli es una excelente compañía y muy cercana a sus usuarios, a sus fans. Eso es muy bueno. Eso es ideal para una compañía. Sin embargo, no es la norma. Corvus Belli lo hace muy bien así. Games Workshop nunca lo ha hecho y es algo que no le interesa. Tiene otro enfoque. Que sus políticas no son lo mejor en términos de relaciones públicas, que le da muy mala imagen ante algún sector, sí, es cierto. No podemos decir qué tan bueno o malo es, porque todavía falta que el tiempo se vea en los siguientes meses. ¿Qué tanto le va a pegar esta campaña de hate, de odio contra la empresa que se está dando últimamente? Que, insisto, no es la primera vez. Pero bueno, en términos del negocio, quién sabe cuánto les vaya a pegar, pero siguen vendiendo. La cosa es que ellos siguen vendiendo porque sus clientes siguen consumiendo. Y ojo, no todos sus clientes son fans. Muchos, la mayoría yo creo, que no lo son. Son simples consumidores. Es entonces aquí donde yo me pregunto, ¿de qué lado vienen nuestras quejas? ¿Tienes quejas como cliente? ¿Estás en desacuerdo con la calidad del producto? ¿Compraste una de las últimas cajas? El Corset City, el Dominion, Kill Team, el Hexfire, cualquiera de las últimas cajas que han salido. ¿La abriste y viste las miniaturas y dijiste ¿qué basura es esto? ¿Qué porquería de miniaturas? Mira la calidad del plástico, ve las impresiones todas chuecas, las hojas mal cortadas, el cartón despintado, no sé. ¿Tienes algún problema como cliente con la atención? ¿Te llegaron muy tarde las cajas? ¿Tardaron meses en relación a su fecha de lanzamiento? Si es así, pues sí. Tu problema como cliente tiene entonces que ver con el consumo y dices voy a dejarle de consumir porque como cliente no me estás satisfaciendo. Estás incumpliendo con mis expectativas de lo que yo te estoy pagando y voy a dejar de consumir. Eso es lo que le preocupa a Games Workshop. El que la gente deje de consumir por la calidad de su producto, por cómo te dan los materiales. Pero mientras ellos siguen publicando novedades cada mes y se siguen agotando, ¿cuál es el problema? Para ellos no van a cambiar el rumbo mientras se sigan vendiendo las cosas. Porque insisto, muchos de los que consumen las miniaturas y juegan el juego y demás, pues les vale mucho, muchas hectáreas de nabos lo que opinen los fans. ¿Qué tan bueno o malo es esto? Insisto, no lo vamos a juzgar. Simplemente estoy viendo desde mi perspectiva la situación. Pero ahora, ¿qué pasa? Si tu disgusto, si lo que te tiene molesto es precisamente estas políticas que tú como fan te sientes ofendido y menospreciado, indignado por la falta de atención de la empresa, pues suerte con eso. De nuevo, si la empresa sigue vendiendo, ¿qué más le da las quejas que podamos tener los fans? Es entonces cuando tienes que plantearte ¿qué haces aquí? A mí me da mucha risa. Mi querido amigo Chomer, por ejemplo, se burla de los que todavía somos consumidores de Games Workshop. Nos dice que tenemos el síndrome de la novia maltratada, que llega el novio patán, que nos enteramos, que llega con lápiz labial, en la camisa, en los calzones, donde ustedes quieran, y nos promete que va a cambiar y nosotros lo creemos. Dice que somos las novias maltratadas de Games Workshop. Yo respeto mucho la actitud que él tomó. Él es jugador de muy veterano, Matusalén, Matusalchomer, es el más veterano de los veteranos, y él ya no juega nada de Games Workshop. Él llegó al punto que dijo, no me gusta lo que hace la compañía, me voy. No me gusta lo que hace en términos de su comunidad o de la atención a los seguidores del juego. No me parece, no me satisfacen sus juegos, no me gustan las reglas que están haciendo, no me gustan eso, me voy. Y tengo un horizonte muy amplio de juegos que explorar y me voy con mis cosas. Pero no por eso está peleado. De repente dice, sale en una miniatura de Games Workshop que me llama la atención y me la compro porque me gustan sus productos. Estoy en desacuerdo con su sistema de juego, con sus reglas, con sus políticas o lo que sea. Pues con permiso y me retiro. Creo que esa es la actitud más saludable y eso nos permite disfrutar nuestro hobby, pero más al respecto en un momento. La cuestión de Warhammer 40.000 insisto, es que los fans, muchos están indignados hoy en día, dicen que Warhammer 40.000 es lo que es gracias a nosotros, los fans que como apóstoles llevamos la palabra a las multitudes. Todos aquellos que hacen animaciones, que hablan del trasfondo del juego en videos y en podcast, que llevan a todos los rincones del mundo el amor por Warhammer 40.000 es gracias a nosotros que el juego es lo que es y Warhammer 40.000 se debe a sus fans. Y no, mis queridos niños, lamento romper su ilusión. Warhammer 40.000 lleva casi 35 años en el mercado. Durante esos 35 años podemos suponer que por lo menos 25 fueron sin tener grandes campañas de creadores de contenidos detrás. Porque simplemente hace 10 años no había esas posibilidades de hacer canales de YouTube, de hacer podcast, eso era muy bajo. O sea, no había fans que estuvieran haciendo contenidos masivos del tema. Si acaso algunos muy dedicados que tuvieran blogs, que llevaran algún wiki o cosas por el estilo, pero ni en broma tenían el alcance que pueden tener hoy algunos canales de YouTube, algunos podcast y demás. Entonces, no es gracias a ellos, a los que hacen animaciones, ¿cuánto tiempo tienen esas animaciones? Insisto, en los últimos 10 años cuando mucho. Su trabajo, muy bueno, muy lo que sea, pero no es lo que ha hecho crecer al juego. Eso no es lo que ha traído a la gente a jugar Warhammer 40.000. Yo lo he visto con la gente que se acerca en mis transmisiones y me dice, oye enfermo, voy empezando porque me gustan mucho los videojuegos de Warhammer y me enteré que había juego de miniaturas, pero jamás fue porque es que yo soy seguidor de un podcast y no sabía que era Warhammer hasta que lo escuché con ellos, ¿no? O, ay, es que esas animaciones me llevaron al juego de miniaturas. No, muchos no. La mayoría llegan o porque lo vieron en un videojuego o porque leyeron alguna novela o la más importante y que creo que es la que realmente ha mantenido al juego es porque un amigo que juega el juego me invitó a jugar, me enseñó su colección de miniaturas y me llamó la atención entrar o porque iba yo en la calle pasando por una tienda donde vi los estantes llenos de monigotes y me llamó la atención el juego. Esa es principalmente la forma en que la gente llega, no porque un youtuber lo convenció, no porque un podcast le llamó la atención, no porque escuchó del emperador en su trono dorado pudriéndose mientras mantiene a la humanidad a salvo, no, simplemente porque le llamó la atención el juego, le llamaron la atención los monos. Warhammer 40.000 no se debe a sus fans, lamento romper esa burbuja. ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿No pasa nada? ¿Aquí nos quedamos y seguimos recibiendo los golpes? No, ya decía yo, no es la onda, no estoy defendiendo a la compañía, insisto, no estoy diciendo que nos quedemos callados y nos sigamos como está, no, pero más bien toma una decisión de acuerdo a tus intereses. Mi recomendación, mi punto de vista, mi parecer, la forma en que yo he tomado las cosas es ignorar las decisiones de las compañías siempre y cuando a mí, en mi perspectiva, en mi disfrute del hobby no me afecte y llevarme las cosas así. ¿A qué voy? Antes yo era quejumbroso y amargado porque creo que en el fondo todos los frikis, frikis, o sea, le hace fan, geek, nerd, lo que quieran, de cualquier cosa, tenemos esa actitud por default, pregrabada en nuestro sistema, está en nuestro bios, quejarnos de todo. Los Simpsons lo retratan muy bien en el Comic Book Guy, el tipo de la tienda de cómics es el retrato perfecto, no porque todos seamos gordos calvos, ¿no? Sino porque todos tenemos esa actitud en algún momento de quejarnos de todo, de decir que todo está mal, ¿sí? las compañías no saben lo que hacen porque nosotros tenemos la razón, nosotros sabemos lo que tenía que haber pasado en esa historia, nosotros hubiéramos resuelto mejor el cast de esa película, nosotros hubiéramos tomado mejores decisiones y la compañía está mal porque no nos escucha a nosotros, en concreto a mí, porque yo sí sé, ese otro fan que está ahí es un poser, ese güey no sabe lo que yo sé, yo tengo mejores ideas que él, la compañía debería escucharme a mí, no a los fans, a mí, porque yo tengo la razón, los otros fans están equivocados porque los otros fans les gusta esto y todos están mal menos yo, ¿sí me explico? Yo era parte de eso, porque insisto, todos lo somos, pero eso invariablemente hace que en lugar de disfrutar un hobby lo sufras, muchos siguen consumiendo a pesar de todos esos disgustos muy arregañadientes, se comen un plato de mierda a cucharadas con un disgusto en cada bocado, pero sin dejarlo, tienen un buffet, pero agarran el plato de mierda y se lo comen quejándose y dices, ¿por qué te torturas así? Les digo, a mí me pasó esto con Star Wars y a partir de ahí fue cuando reflexioné y decidí dejar pasar las cosas. mi punto de quiebre fue cuando creo que fue antes de la compra de Disney si no mal recuerdo, decidieron reestructurar el canon de Star Wars y en un punto todo el universo expandido se fue al carajo. Antes, en los tiempos muy remotos, antes del estreno de las precuelas, había una serie de novelas, de cómics por todos lados, ¿no? Antes de la New Hope, después del regreso el Jedi con un montón de historias, muchas de ellas buenísimas que hablaban del futuro y otras que hablaban del pasado muy remoto y eran novelas de distintos autores, cómics de Dark Horse, videojuegos como Shadows of the Empire, montón de cosas y un buen día llegó Lucasfilm, insisto, no me acuerdo si fue antes, según yo fue antes de la compra de Disney y dijeron ya, vamos a reestructurar el canon y de aquí pum, todo lo que es canon, es a partir de esto y esto y todo lo demás queda afuera, yo me pegué una encabronada porque me dejaron fuera, por ejemplo, Knights of the Old Republic, que eran unos cómics buenísimos, que también traía unos videojuegos buenísimos detrás, también unas historias, unos personajes que me encantaron, los mandalorianos de ahí eran una maravilla y madres, de repente me los dejan ahí todos descafeinados como quedaron en Clone Wars y para mí esos no eran los mandalorians que yo conocí, Boba Fett, de repente de toda una serie de novelas que tenía después del regreso del Jedi, pum, lo cambiaron y yo me vomitaba, ¿dónde están mis historias de los cazarrecompensas? El almirante Thrawn, todo el imperio oscuro y todo eso me lo borraron de un plumazo y yo dije, ¿por qué? ¿por qué me hacen eso? yo vomitaba Billis y dije, están idiotas, ¿por qué están haciendo esto? Ya no quiero saber nada de Star Wars y esto, insisto, fue antes de que llegara Disney. Luego llegan las secuelas, ¿no? La tercera trilogía y muchos ya íbamos así de que, ah, no sé qué tanto, ¿no? Muchos iban así y para entonces yo ya había decidido que Star Wars, el Star Wars actual, no era mi Star Wars, que ya nunca volvería a ese Star Wars y que tenía dos opciones, quejarme amargamente cada vez que salía un nuevo producto o una nueva película o algo y decir, es que Star Wars ahora es una mierda, ya no es lo que era antes en mis tiempos, sí, pero, ¿qué vas a hacer? ¿vas a ir a verla al cine o nada más te vas a quejar en redes sociales y decir, es que el nuevo Star Wars es una mierda? Dije, pues la neta a mí me gusta ir al cine, comer palomitas, pasarme un buen rato y ver naves espaciales y sables de luz. La neta lo disfruto. Eso es lo que en un principio me trajo a Star Wars, las increíbles batallas en el espacio, las peleas con sables que dices, guau, ¿quién es ese cuate de la máscara negra que tiene asma? Eso fue lo que me llamó la atención de Star Wars. Entonces, ¿cuál era la opción? ¿Ir a ver la película o no verla? ¿Quejarme y decir que es una mierda sin haberla visto? ¿O verla y decir, me pasó un buen rato? O efectivamente es una mierda. Decidí tomar la opción más relajada y Schomer siempre se ríe, dice que yo soy como Suiza, pero es que he encontrado que esa es la forma más saludable de ver las cosas. Fui, vi el episodio 7, pasé buenos momentos, otras cosas dije, esto es una estupidez, dije, están reboteando, están tomando toda la fórmula del episodio 4, eh, le gustará a los niños. A mí realmente pues no se me hizo trascendente, no hubo un personaje del cual me quedara yo colgado, que me quedara yo fascinado con ellos, pero pues fue ver una vez más en pantalla grande películas de Star Wars, ver peleas en el espacio, ver explosiones, dije, pues pasa. Es mi favorita, no, ni de lejos. Le he vuelto a ver muy poco, pero fui y vi Star Wars en el cine unas veces más y eso lo disfruté. A partir de ahí, he podido ver que no todo es basura, he disfrutado lo que he querido, lo demás lo dejó pasar. Gracias a esos cambios que han habido, gracias a esa evolución que ha tenido Star Wars, sí, estuvieron las basuras de episodios 7, 8 y 9, en mayor o menor grado de mugrientos, estuvo Han Solo que fue, pues, respetable, a mí sí me gustó, la disfruté, pero tuvimos un Rogue One, tuvimos The Mandalorian, muchos decían que Disney le estaba dando en la madre que era una basura, hasta que vieron Mandalorian y a todos nos cayó el hocico, porque gracias a Disney, si bien tuvimos esas pésimas películas, tuvimos esa maravillosa serie de Mandalorian, y quién sabe qué más venga, tuvimos Clone Wars, tuvimos Rebels, tenemos ahora The Bad Batch, si bien no todo es maravilloso, pero podemos dejar de comer el plato de mierda y disfrutar lo que hay alrededor, yo por eso dije, lo que tenga de bueno, lo disfrutaré, lo que de verdad no me llame la atención, pues me lo ahorro, lo he visto también mucho con Marvel y DC, por ejemplo, tengo un amigo, mi querido Bardo, que aborrece las películas de Marvel, pero porque él es fan de DC, sin mayor razón, y cuando he dicho, vamos a ver una película de Marvel, bueno, decía cuando podíamos ir al cine y esas cosas, y les encontraba hasta el último pelo fuera de lugar y hasta la última espinilla en la frente de alguien para decir que la película era una mugre, cuando siendo objetivo podía yo decir, la película estuvo aburrida o no es una historia muy trascendente o tales cosas están forzadas, pero en general la experiencia fue agradable, cuando yo he visto películas de DC, por ejemplo, en su mayoría he dicho, esta película no me satisface porque se me hace pretenciosa, porque se me hizo aburrida, porque esto es pesado, porque este villano está chafa, por esto o aquello, pero por ejemplo, vi este Suicide Squad y dije, la segunda, dije, vaya, qué película tan divertida, yo no estoy peleado con nada, si algo no me llama la atención, por ejemplo, la película de Birds of Prey, la de Harley Quinn, no la vi, ni siquiera me llamó la atención, con permiso, no la quise ver, pero no dije, es una mierda, claro, vi La Mujer Maravilla, la última, y dije, esto es una mierda, pero porque la vi, sin embargo, pues no me metí a hacer posts en Facebook, no dediqué más que algunas palabras a lo mejor aquí o en alguna transmisión, decir, es una mierda, pero lo que a mí me parece, no voy a hacer campaña en contra de ella, porque, qué gano, qué gano más allá de fomentar pleitos con amigos, con desconocidos, que si yo digo, esta película es una mugre, otros me digan lo mismo y otros me digan que estoy mal yo, le digo, mi punto de inflexión fue ahí, cuando todavía, cuando salió Batman vs Superman, yo traía este pleito con mi amigo Bardo y buscaba razones para decir por qué él estaba mal y yo no y me puse a buscar podcast y así encontré varios como por ejemplo el Friki Podcast y ahora Palomazo Podcast y llegué a ellos porque estaba buscando gente que validara mi opinión, yo estaba buscando sustentar mis argumentos en contra de la película, háganme el chingado favor, llegué a encontrar podcast pero simplemente basándome en si decían que la película era una mugre o no, ahí fue donde dije creo que creo que esto está mal, creo que no es que todas las películas estén mal, no es que todo Games Workshop esté mal, creo que lo que está mal es mi enfoque, si no te gusta lo que hace Games Workshop pregúntate si es lo que no te gusta sus productos o su falta de amor, de nuevo, si no te gusta como cliente, si no cumple tus expectativas, dale tu dinero a alguien que sí lo haga, hay muchísimas opciones, no necesitas seguirle pagando a Games Workshop si como cliente estás insatisfecho, si dices oye, es que a mí me gusta Warhammer 40 mil, yo sí disfruto el juego, yo quiero jugar Kill Team, pero no voy a pagar mil y cacho de pesos por el compendium que es una burla, hay maneras, guiño guiño, en que puedes conseguirte las reglas, yo ahí estoy de acuerdo, yo no pienso comprar el compendium, pero me gustaron las miniaturas de los Dead Corps of Krieg y los orcos están muy bonitas, entonces yo lo compro, si dices no, yo no pienso comprar nada de eso, quiero jugar el juego pero no pienso comprar ni la caja nueva ni los Doctarius ni esto ni esto, puedes imprimirte un equipo, puedes conseguir minis usadas, puedes buscar maneras de seguir disfrutando tu hobby sin regalarle tu dinero a Games Workshop, estás en desacuerdo, no compres, efectivamente, pero no hagas una protesta política con eso, no le des tu dinero y ya, porque aunque tú no se lo des, hay muchos que sí se lo están dando y el que tú salgas a despotricar y a decir lo mal que están, no va a cambiar nada, si estás a disgusto con que Games Workshop no te da el trato que te mereces como fan, lo cual insisto, es válido, y hay compañías que sí lo hacen, pues busca a quien sí sea digno de tu amor, hay un gran horizonte, gran horizonte, quieres mantenerte en el universo distópico futurista que tiene Warhammer 40.000 porque es lo que te gusta o es simplemente las miniaturas, es el tipo de juego, es la dinámica del juego o es nada más la marca, incluso hay un sistema de juego, el One Page Rules que es una calca prácticamente de Warhammer 40.000 pero que puedes descargar gratuitamente, son reglas que basadas en ese universo Grim Dark futurista, puedes usar tus minis de 40.000 con las reglas del Grim Dark, ahora que no es el juego nada más lo que te mueve, hay gran variedad de juegos agnósticos en los que puedes llevar tus minis y jugar otras cosas, ponte de acuerdo con tus amigos investiga un poco, revisa mi podcast donde hablamos de juegos agnósticos y ve que hay muchas alternativas, no tienes que cambiar de compañía, no necesariamente es que digas ah pues vendo todo lo de Games Workshop y ahora me voy a Corvus Belli, ahora me voy a War Cradle Studios, ahora me voy a Fantasy Flight o a Asmodee o a lo que sea, puedes decir voy a agarrar mis miniaturas y las voy a usar en otro juego, voy a probar alternativas y ya no le voy a dedicar mi atención y mi tiempo a esa compañía que no me trata como yo merezco, esas son las alternativas, puedes seguir disfrutando tu producto y ya o puedes buscar otros horizontes pero lo que sí no te recomiendo es que te sirvas cada mañana un enorme plato de mierda y te lo comas con cucharadas angustiosas diciendo que es tu joven, porque no todo todo está mal.